Música Cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor el 1 de enero de 1994, mucho se prometió acerca del futuro económico de México, pleno de las inversiones extranjeras y exportaciones en crecimiento que el libre comercio traería consigo. México importaría materias primas baratas y exportaría productos como artículos electrónicos y otras manufacturas. Pero en 20 años después, la realidad no es tan claramente positiva. Timothy Weiss, director de investigación de políticas en el Instituto Global de Desarrollo y Ambiente de la Universidad de Tufts, apunta que uno de los sectores que más ha sufrido de los efectos negativos de la apertura comercial ha sido el campo mexicano, que no ha podido competir con la entrada masiva de productos baratos de otros países. Principalmente de Estados Unidos. Weiss indica que durante la primera década del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la oleada de productos agrícolas baratos, incluyendo maíz, trigo y carne, que llegó a México proveniente de Estados Unidos, deprimió los precios de los productores mexicanos por debajo de los costos de producción. Esto sacó a los productores mexicanos de la competencia, obligando al país a importar cada vez más productos. Actualmente, México importa aproximadamente el 42% de sus alimentos, sobre todo a través de Estados Unidos. Un producto mexicano que sufrió efectos particularmente devastadores fue el maíz, ya que los precios de las cosechas de este cayeron aproximadamente 66%. Diversos análisis históricos de la situación apuntan a que una de las principales causas de esta caída fue el dumping realizado por Estados Unidos. En comercio internacional, el dumping se refiere a la práctica donde una empresa exportadora establece para los productos exportados un precio menor que los costos de producción de las empresas que producen el mismo producto en el país al cual se exportará, sacando de competencia a la empresa local. En el caso del Tratado Libre Comercio de América del Norte, el aumento en las exportaciones de maíz de Estados Unidos, que se incrementaron alrededor de cuatro veces a precios 19% menores, gracias a los subsidios gubernamentales, que los costos de producción de los granjeros estadounidenses hundió al maíz mexicano y a sus productores. El trigo, el algodón, el arroz y la soya de México vivieron situaciones similares, con aumentos de importaciones y caídas de precios. Por supuesto, no todo para el campo mexicano es tragedia con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las exportaciones mexicanas de productos como tomate y fresa, sobre todo hacia Estados Unidos, también aumentaron. Sin embargo, guay subraya que es importante decir que las exportaciones de estos productos no lograron compensar el déficit generado por el aumento de las importaciones de alimentos básicos.